¿Quién es el protagonista de esta masterclass? Se llama empresa. Y esta empresa, ¿qué es o de dónde surge? La empresa como tal, a través de una definición muy básica, sería aquel ente que es creado, que surge para satisfacer alguna necesidad, para aliviar algún dolor, para poder dar la solución a algún problema o remediar algún tema que tengamos en el día a día. La empresa básicamente es eso. Después, la empresa surge o se va modificando, se va clasificando de acuerdo, lo más común es a través de su tamaño, es decir, el nivel de empleados o el número de empleados que tiene y teóricamente se clasifica en microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Que estas últimas son aquellas que tienen más de 500 trabajadores para dar un marco conceptual. ¿En México qué tenemos? Tenemos un ecosistema sustentado en pequeñas y microempresas, es decir, el 98% de los entes económicos en nuestro país se clasifican en estas áreas, micros y pequeñas empresas. Luego, aquí hay un área de oportunidad importante, porque el día de hoy está surgiendo, viene una corriente no solamente a nivel nacional, sino en el internacional respecto del emprendedurismo. Y entonces aquí hay algunas corrientes que dicen que el ser emprendedor no es lo mismo que ser empresario y empiezan a hacer una clasificación, pero que al final del día ambos entes o ambas actividades se conjugan y surgen en esto que nosotros denominamos empresa, que es justamente este ente que va a resolver un problema, independientemente si es una empresa en el contexto que lo podemos imaginar como una fábrica, un ente económico no personal o el nivel de emprendedurismo que puede ser más vinculado o se centra más en una persona física o en un grupo de personas físicas que desarrollan o llevan a cabo un negocio. Ahora, ¿cuál es la esencia o el corazón de la empresa? Eso lo definen justamente sus creadores. Es decir, yo establezco un negocio para resolver o satisfacer una necesidad, pero además esto le puede imprimir aspectos importantes. Por ejemplo, mi objetivo central pueden ser las utilidades o las ganancias, pero pueden haber empresas que quieren utilizar, obtener o maximizar sus ganancias a través de cuestiones sociales y que pueden vincular aspectos. Contribuimos a la solución de un problema, pero también ayudamos a la sociedad. O bien, puede haber un tema de que no solamente es la cuestión de las utilidades, el tema social, lo que me importa a mí es transmitir los valores o la esencia, por ejemplo, de mi familia, el tema de cómo hacer un liderazgo interesante en este conjunto que se llama empresa. Esto es muy importante porque si tú vas empezando, eres emprendedor o estás ya andando en el tema empresarial, es muy importante que tengas con claridad qué tipo de empresa o de emprendedurismo quieres construir. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener un punto de encuentro hacia dónde encaminar tus esfuerzos. Y algo que ha sido muy característico en nuestro país es que sirven estos entes para jalar la parte de los valores, de la parte emocional, de la parte de la visión hacia la trascendencia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en nuestro país el 40% de empresas que surgen no sobreviven el segundo año. Eso quiere decir que tenemos un problema importante porque año con año se abren negocios en la localidad en la que nos encontramos. Hay una industria restaurantera, por ejemplo, muy grande, muy desarrollada, pero las estadísticas no mienten. Es decir, por cada 100 restaurantes que abren o cada 10, 8 solamente sobreviven o sobrepasan la segunda jornada, dos años. De ahí en fuera se pierden. Entonces, el que podamos engarzarlo con claridad de decir mis valores, mi familia, lo que yo quiero hacer con mi negocio, más allá de las utilidades, puede ser un eje fundamental. ¿Por qué? Porque de aquí va a surgir algo que conocemos como misión, como visión y que engarzados estos dos elementos, la misión de decir qué quiero lograr, qué quiero alcanzar, más la visión que puede ser quiero trascender generacionalmente, quiero hacer una empresa en donde los trabajadores sean un eje importante, les va a ayudar a tener una visión, a tener un punto de encuentro hacia donde debe de empujar la empresa y que al final del día las decisiones que vengan atrás serán relevantes. ¿Por qué? No es lo mismo alguien que diga a mí lo único que me interesa son las ganancias, las utilidades, al costo que sean. Esto es peligroso si no está engarzado de valores, de aspectos éticos, porque entonces sabremos o tendremos un margen muy delgado para abrirnos aspectos que a lo mejor sean en contra de los trabajadores, que busquen maximizar las ganancias a costa tal vez de los recursos naturales, a costa inclusive del pago de los impuestos, si en nuestro fin es solo eso. Por eso es importante que tengamos claro qué tipo de empresa queremos, hacia dónde la queremos construir y hacia dónde la queremos llevar, porque con base en eso los pilares de los que vamos a hablar te servirán para la toma de decisiones hacia dónde puedas llevar tu empresa o el emprendedurismo que estés generando. Pilar número uno, la parte de administración o administrativa. ¿Qué es la administración? La administración simplemente es la capacidad para decidir, para tener elementos de decisión importantes, tenemos que tener un bagaje hacia atrás que nos permita justamente no caer en esto que se conoce como indecisión por sobreanálisis. Hemos visto muchas empresas en la práctica que nosotros asesoramos en donde tienen clara, les decimos cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Muchas veces se los digerimos a prácticamente un sí o un no, pero les cuesta mucho trabajo decidir. ¿Por qué? Muchas veces tiene que ver con temores, tiene que ver con desconocimiento de hacia dónde va, la falta de directriz o incluso que tiene que ver con el ego o con la propia personalidad del director, del gerente o del dueño del negocio. Por eso, la administración se convierte en un elemento fundamental. Ahora, la autoridad fiscal sabe de esto y cómo lo está utilizando. El día de hoy, todos los elementos de una empresa se fiscalizan, la autoridad fiscal la fiscaliza a partir de un elemento importante que es el CFDI o el comprobante fiscal digital. ¿Esto qué es? Lo que antes conocíamos como facturas. Ahora, la autoridad dice, yo no voy a tener problemas respecto de qué está haciendo el contribuyente o qué no está haciendo. Él solo me va a decir, me va a proveer de información respecto de lo que hace y de lo que no hace. ¿En qué sentido? A través de las facturas que emita o de los CFDIs que emita. Porque ahora no solamente se trata de un CFDI respecto de una venta o de una compra, sino hay CFDIs que tienen que ver con el pago de los salarios. Luego, es muy fácil decir si un contribuyente recibe cierto ingreso pero no está emitiendo CFDIs de nómina, aquí hay algo incongruente. No puede ser que una empresa que es una persona moral esté generando ingresos y no esté pagando sueldos. Y todo esto se empieza a concentrar en los comprobantes fiscales digitales y en la tecnología que utiliza ahora la autoridad. Luego, nosotros como empresarios, nosotros como emprendedores, ¿qué estamos haciendo? La última reforma fiscal ya creó la versión 4.0 del CFDI en donde nosotros proveemos mucha información relativa a lo que está sucediendo en nuestro negocio. Es decir, cuánto vendemos, qué vendemos o qué servicio prestamos. en qué momento nos lo pagan, en qué momento, si es un pago parcial, si es un pago definitivo, el uso que le vamos a dar a ese bien o servicio que estamos recibiendo o prestando. Y entonces, empezamos a proveer demasiada información a la autoridad. Pero al interior de las empresas tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando información que si no la tenemos controlada, si no tenemos la certeza de hacia dónde debemos de dirigirla, nosotros mismos podemos estar dándole herramientas o elementos que pueden ser imprecisos. Ahora, aquí viene una parte importante. En la parte de la administración de los negocios no se refiere solamente a tener un gerente o alguien especialista o alguien con estudios de licenciatura en administración. necesitas a un equipo, a un cuerpo de tu tipo que te ayude justamente a esta administración. Por ejemplo, ahora derivado de lo que te he platicado en materia fiscal, necesitas, si eres tú solo, necesitas tener conocimientos elementales, fundamentales, más que elementales, de cómo emitir un CFDI. Cuáles son las características, los diferentes tipos, el concepto con el que debo de emitirlo. ¿Para qué? Para que yo no dé información que sea incorrecta y que la autoridad la pueda interpretar mal. Si eres una empresa mediana que tiene un número importante de trabajadores, necesitarás a una persona especializada dedicada al cuidado de la emisión de estos CFDIs, pero además que sea al pendiente de lo que esté sucediendo con ellos. Es decir, si de repente alguien, algún cliente o proveedor te cancela un certificado, un CFDI, el autorizar la certificación. Si tú necesitas solicitar una cancelación, si necesitas emitir lo que se conoce como complementos de pago, derivado de pagos en parcialidades, necesitas a alguien que sepa hacer eso. De lo contrario, al interior de tu parte de administración podrás tener problemas. Luego, la parte de administración o el pilar de administración se convierte en fundamental porque es el paso previo después, perdón, previo a la contabilidad y que es el paso posterior a tus operaciones y que también se convierte en el punto central respecto de los actos previos. Me explico un poco. Si yo voy a vender o me dedico a la venta de cierto producto, necesito tener con claridad en mi parte administrativa mi inventario, cuánto tiempo tarda en llegar la mercancía, de qué manera apreso el servicio, qué garantía ofrezco y viceversa. Si yo lo voy a recibir, necesito conocer estos elementos para que yo en mi operación en el día a día pueda tener debido control de lo que está sucediendo. De lo contrario, si yo no hago esto, me pongo en riesgo porque puedo estar haciendo compras, puedo estar autorizando descuentos, puedo emitir un comprobante fiscal inadecuado que me traiga como una consecuencia negativa al no tener debidamente claro la parte del control administrativo. Entonces, la importancia, la relevancia de tener un equipo, yo mismo, si soy solo, control administrativo o una cuestión de orden, va a ser justamente esto, que si yo lo logro mantener así, voy a tener el control, voy a tener, saber en el día a día cuál es el resultado y cómo opera mi negocio. Hemos encontrado casos en donde el empresario desconoce cómo va su negocio en el día a día. Si tú le preguntas cómo va en el día 20 de mes, cómo van las ventas, cuántas utilidades vas generando, cuánto tienes que pagar en deudas, no lo conoce. Aunque tenga un equipo contable bueno, aunque tenga un equipo legal sólido, si él no conoce esta parte, lo pone en riesgo. De ahí la importancia de que la parte de administración o administrativa esté sólida, esté bien capacitada y sobre todo, trasladándolo al tema del pago de los impuestos, esté bien informada y actualizada respecto de cómo sí y de las cosas que debe de operar o manejar para poder tomar decisiones adecuadas. Pilar número 2, la parte contable. Y aquí es importante que tengas en cuenta algo que se ha estado olvidando. La contabilidad no solamente me sirve para pagar mis impuestos. El común de la gente, el común de los empresarios, cuando piensa en contratar a un contador o un equipo contable, está pensando generalmente en cómo no pagar impuestos o cómo pagar menos impuestos. Pero está desaprovechando la parte fundamental o principal de la contabilidad que es la del aspecto financiero. La contabilidad se bifurca. Hay una contabilidad financiera que nos permite tener el control en el día a día del negocio a partir de los resultados que se van dando respecto de mis ventas y de mis compras. Y la segunda visión de la contabilidad es justamente la tributaria o la fiscal, es decir, cómo estas operaciones, estos aspectos financieros me permiten o me llevan al pago de los impuestos. El común de la gente, el común de los empresarios visualizan solo este segundo carril, la parte del pago de los impuestos y se olvidan muchas veces por desconocimiento de la parte financiera de la contabilidad. Desde mi experiencia es más importante la primera, la parte financiera, que la segunda. Les voy a decir por qué. Si yo tengo el control, conozco, sé cuánto vendo, cuánto compro, cuánto me están rechazando o cuánto me están devolviendo, conozco el momento del vencimiento de mis créditos, conozco en qué momento debo de hacer un pago o hacer la entrega de una mercancía, eso me va a permitir saber en el día a día cómo va operando el negocio y me va a permitir tener en cuenta lo que tengo que pagar de impuestos. en un ejercicio muy simple tenemos dos impuestos fundamentales, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta tratándose de personas morales, la tasa máxima es del 30%. Luego, si yo tengo perfectamente claro que en mis operaciones de sumas y restas, de ingresos y gastos, me va a generar una utilidad de un millón de pesos, pues para mí es muy fácil multiplicar por el 30% y sé cuánto tengo que pagar de impuestos. Luego, si me concentro solamente en el tema del pago de los impuestos, en cómo no pagar impuestos, cosa que yo no recomiendo ni además es adecuada, o cómo hacer que los impuestos bajen, me lleva a un problema de ceguera parcial porque me concentro en el resultado pero no presto atención en el cómo y en el cómo está la clave fundamental. ¿Por qué? Porque la autoridad cuando viene y te revisa va a revisar tu contabilidad en general y podrá determinar que para pagar menos impuestos te brincaste o hiciste cosas en la parte financiera que no eran razonables o que no tenían que ser. Les pongo un ejemplo. Es muy común que los socios, que el emprendedor inyecte dinero o deposite dinero o preste dinero a la sociedad como tal pero este registro o este ingreso de dinero no está bien controlado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy el socio pero le pedí a otro socio le pedí a mi mamá le pedí a un amigo a mi compadre que me preste el dinero él me dice que sí lo transfiere directamente a la cuenta bancaria cuando no hay un registro de ese dinero de por qué vino del origen como tal y entonces empezamos nosotros mismos a generar este desorden o este problema inadecuado respecto del manejo de lo que está sucediendo en la contabilidad financiera luego aquí se engarza una parte importante del primer pilar que es la parte administrativa en este relajito que ya les expliqué del movimiento de dinero en dónde debe de estar el control justamente en el pilar número uno si en el pilar número uno se registra debidamente y tengo la certeza de que ese dinero no vino de Marcos que es el empresario sino de Juan que es el compadre que además pidió que lo bajaran de una cuenta en Estados Unidos a una cuenta bancaria en México yo no tengo problema ¿por qué? porque yo sé desde la parte administrativa que debo de tener el comprobante de la transferencia debo de pedirle la titularidad de la cuenta del compadre y debo de tener estas conversaciones debo de tener estos vínculos jurídicos contratos convenios entre el empresario Marcos y el compadre para poner tener todo sólido en la parte contable y es aquí en donde se empiezan a engarzar estos pilares si tengo controlado la parte administrativa la información con la que trabajará mi contador será fidedigna será buena ¿qué sucede? el contador está obligado a trabajar por mes en cierres de mes ¿por qué? porque la ley establece la obligación de pagar impuestos de manera mensual ya sean provisionales o de manera definitiva entonces ¿con base en qué el contador hace estos cálculos? con la información de la empresa si no hay una parte administrativa controlada ¿de dónde obtiene el contador la información? pues si es hábil se mete al portal del SAT baja las facturas algunas veces digo si es hábil va a pedir los estados de cuenta bancario y de entrada ahí va a empezar a hacer una conciliación de tal forma que los ingresos que recibe la empresa estén identificados con las facturas que recibe o que emite y de esa manera se hará un match y entonces sabremos si la empresa bien el problema es que si tenemos desorden administrativo el contador qué trabajo generará con lo que le genere la autoridad los estados de cuenta bancario y es aquí donde empezamos a tener problemas de ahí la importancia de que la contabilidad esté uno bien trabajada a partir de la información que derive del primer pilar que es la parte administrativa dos cuando se trabaje la contabilidad tú como empresario tú como emprendedor debes de tener estos elementos para la toma de decisiones tu contador te debe decir te debe demostrar los estados financieros básicamente por ejemplo el tema el estado de resultados para saber cómo va el negocio oye yo necesito saber qué deudas tengo y en qué momento debo de pagar a través de tu estado financiero que se conoce como flujo efectivo y de esa manera te va a ayudar a tomar decisiones precisas muchas veces el emprendedor muchas veces el empresario toma decisiones viscerales emocionales decir ah hoy me late hoy el día parece bien y entonces hoy voy a solicitar un crédito voy a hacer un pago pero carece de elementos técnicos de ahí la importancia la relevancia de que la contabilidad esté bien controlada y en orden tercer pilar la parte fiscal o la parte de los impuestos ese pilar es fundamental porque a todos nos cuesta mucho trabajo pagar impuestos no nos gusta cuestionamos lo que hacemos con los impuestos pero en ese andar desperdiciamos oportunidades e incluso beneficios que la ley nos entrega no vamos a pagar todos de la misma forma ni estamos obligados a cumplir los mismos requisitos de los demás dependerá de cuál es mi situación es decir si soy una persona moral si soy una persona moral del tipo de persona moral que soy si soy una persona física no es lo mismo ser un asalariado es decir solamente recibo ingresos por mi sueldo por mi trabajo por mi nómina a tener actividades empresariales o profesionales entonces dependiendo en dónde se ubique mi actividad dependiendo a lo que me dedique y la manera en que yo presto los servicios o vendo las mercancías que distribuyo es donde me voy a ubicar fiscalmente hablando luego dependiendo esto se llama régimen entonces si yo estoy en un régimen tengo que cumplir ciertas obligaciones a que si estoy en otro actualmente el último y que es muy benéfico para las personas físicas es el régimen simplificado de confianza en donde hay un pago de impuestos sobre la renta muy 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 pequeño pero que no aplique el mismo régimen que se llama de la misma forma para las personas morales son cuestiones totalmente diferentes de aquí cuál es la importancia que tengas a un experto en estos temas y experto no solamente me refiero a un contador necesitas a un experto en la parte legal en un abogado especialista en derecho tributario en derecho fiscal porque hace justamente el conjunto te voy a platicar y te lo voy a decir de una manera muy sencilla el contador trabaja en excel imagínate que es una página de excel números totalmente cuadrado el abogado trabaja o trabajamos en word más difuso letras y entonces cuando logras hacer este conjunto tienes la historia completa porque por una parte tendrás números y por otra tendrás aquel historiador aquel que te va a hacer a desglosar en palabras los números y esto es lo que hacemos o esto es a lo que se refiere el pilar número 3 que es la parte fiscal es decir nosotros como abogados como expertos fiscalistas como interpretamos la parte que está haciendo el equipo contable es decir está haciendo las adecuaciones necesarias está obteniendo los beneficios necesarios para maximizar el cumplimiento del pago de los impuestos cumplir perdón pagar en sí mismo no significa cumplir no pagar no significa que necesariamente hay una estrategia fiscal adecuada de hecho te puede poner inclusive en riesgo te voy a dar un ejemplo en donde tenemos tuvimos un caso en donde la empresa lleva casi una década en pérdidas fiscales y entonces el autor de esta estrategia lo presumía con gran orgullo y decía pues es que mi estrategia funciona tan bien que llevamos 10 años sin pagar impuestos ¿por qué? porque traigo una pérdida que quiere decir que no estoy generando utilidades luego no tengo que pagar impuestos sobre las utilidades cuando esto lo expuso en un consejo en el examen reunidos volteé a ver a parte de mi equipo y yo mismo no lo creía decía no puede ser razonable que una empresa por 10 años no tenga utilidades y que solamente esté generando pérdidas eso va a un contrasentido salvo que en tu visión en tu misión como empresa hayas establecido que nuestra nuestro objetivo es generar pérdidas pérdidas porque los socios van a estar inyectándole dinero de otros negocios otras cosas para tener una empresa perdedora eso es inconcebible y esto para la autoridad fiscal es muy fácil de identificar ¿qué tiene que suceder ahí? pues más bien lo que tienes que revisar es tu parte administrativa tu parte contable financiera y determinar que sí deben de haber utilidades ¿por qué? de lo contrario el mensaje que mandamos en este caso que yo te digo es una empresa que sí está generando utilidades tan es así que lleva 10 años porque además factura cierto número de años además tiene empleados además tiene equipo activos vehículos producen ciertos bienes no puede ser que lleven 10 años perdiendo y entonces ¿qué hace la autoridad? voltea a ver a empresas socias o hermanas voltea a ver a los socios mismos de la empresa y si detecta por ejemplo que el socio principal el administrador el dueño del negocio no está muy claro voltea a ver a la esposa a los hijos a los padres y entonces nosotros mismos empezamos a ser vulnerables frente a la autoridad pero no solamente a nosotros y a nuestra empresa sino a la gente que amamos esa parte hay que tener mucho cuidado el que no pague impuestos no significa necesariamente que mi estrategia fiscal sea la correcta es un tema de razonabilidad y entonces lo que hacemos en este pilar número tercero lo que tú tienes que tener en cuenta es que hay un pago de impuestos justo razonable pero sobre todo con la ayuda del experto maximizar al 100% los propios beneficios que la ley te da nos hemos encontrado casos en donde gastos tan comunes subordinarios como el uso de gasolina de mantenimiento de vehículos de comunicaciones no se aprovecha como debería por un descuido en la parte administrativa porque no tienen el cuidado de contratar un servicio de tarjeta de gasolina de vales de gasolina no tienen el cuidado de tener el contrato de la línea telefónica a nombre de la empresa y entonces el contador no lo puede utilizar y al final requiere el pago de los impuestos la parte fiscal es fundamental porque sabemos del estrés sabemos de los riesgos que genera tener un encuentro desafortunado con la autoridad fiscal dígase SAT sistema de administración tributaria dígase INSS o Infonavit que regulan la parte de las aportaciones de seguridad social que para el 2023 ahora será más cara la seguridad social derivada de las reformas que tenemos derivada del incremento de salario mínimo derivada de que ahora hay que pagar más vacaciones a los trabajadores y entonces si no tenemos estos controles adecuados y no estamos maximizando a través de los ojos expertos de un profesionista en esta área vamos a tener problemas y aquí un problema se traduce en tiempo pero sobre todo en dinero y lo más lamentable en la pérdida de tu paz de la tranquilidad y de la distracción para que puedas generar más dinero a través de más negocios Pilar número 4 la parte legal o jurídica este pilar es transversal es decir cubre a los otros tres porque aplica en los mismos y desafortunadamente nos hemos encontrado que es el pilar más descuidado es decir como empresa nos preocupamos mucho por las utilidades por el personal por las ganancias pero nos olvidamos de esta parte legal ¿por qué? porque tenemos un problema cultural creemos que contratar a un abogado es cuando tengo necesidad de es decir tengo un problema me están demandando yo necesito demandar si necesito un contrato me meto a Google lo descargo medio lo lleno y con eso le voy dando avanzada a mi empresa es un error muy grave la parte de desatender la parte legal genera muchos problemas hemos tenido casos de empresas que llevan años y hablo 10-15 años operando con un hombre con una imagen corporativa y de repente han sido demandados porque llegó alguien que hace 3-4 años registró el nombre la imagen y les quita el uso de una marca por no invertir 10-15 mil pesos en un registro adecuado marcario y entonces es muy lamentable que por esos descuidos se pierdan años de trabajo o nos generen inconvenientes importantes la parte legal en donde está está en el corazón en la esencia de la empresa es decir cuando constituyo mi empresa eso es un acto jurídico cuando acudo ante el notario y se crea el acta constitutiva de mi empresa cuando decido si es una sociedad anónima si es una sociedad en comandita simple si es una sociedad por acción simplificada que ahora es una sociedad que me permite a mí como única persona tener una sociedad también eso ahí es donde empieza ya el actuar legal o el actuar jurídico después el segundo paso donde mis contratos el contrato de arrendamiento el contrato los contratos laborales para con mis empleados los contratos de suministro de recepción de bienes o de mercancías con los terceros que me relaciono y entonces esa parte es muy importante y saben cuál es lo terrible que la autoridad lo sabe y entonces cuando llega el SAT por ejemplo a hacerte una revisión o una auditoría lo primero que te solicita por ejemplo son tus libros corporativos y se da cuenta que no lo tienes que lo único que generaste fue tu acta constitutiva en donde aparece el capital social en nombre de los socios pero a partir de ahí ya no hay nada más y es una empresa que lleva años cuando a nivel corporativo se establece obligación por ejemplo de que en estos libros debes de estar estableciendo las asambleas en donde informas de las utilidades o de las pérdidas a los socios pero además en estas asambleas puedes ir generando la fortaleza o robustecer el músculo que tu empresa va a requerir en el futuro por ejemplo si tú te dedicas a diseñar o a crear tecnología y a crear cosas en estas asambleas con los socios se puede determinar la manera en que las utilidades de este invento de este contenido o de este software van a producir aquí en estas asambleas se va generando la fortaleza para decir vamos a llevar una empresa a bolsa mercado de valores vamos a solicitar un préstamo vamos a ser parte como sociedad de otra sociedad y entonces aquí es donde podemos ir haciendo este sustento podemos ir fortaleciendo la actividad en el día a día de la empresa desafortunadamente les decía es una parte que está muy descuidada se acude al abogado básicamente cuando se tiene un problema o una contingencia ahora cuál es la otra fortaleza de la parte legal en que el abogado nuestro trabajo es ver más allá no nos vamos a quedar o nos debemos de quedar con lo que está sucediendo en el día de hoy es decir si yo estoy haciendo un contrato por ejemplo de arrendamiento o de préstamo tengo que tener esta visión de decir en qué momento se va a acabar si este negocio está creciendo yo no puedo decirle a mi cliente que haga un contrato de arrendamiento por 10 años por ejemplo cuando yo sé que el negocio va creciendo o va desarrollando de tal manera que en dos años este espacio no le va a ser útil ¿por qué? porque mi información administrativa que se descansa en la contabilidad me dice que te haría un crecimiento interesante y entonces es aquí donde les digo que se van garzando todos estos pilares porque entonces el trabajo del asesor legal debe estar optimizado debe estar encajado hacia los objetivos hacia la meta de la empresa pero además lo que nosotros también construimos es este andamiaje de protección cuando viene la autoridad en el caso de la parte fiscal cuando llega la autoridad y me solicita mis libros si yo le exhibo mi acta constitutiva en el libro mi libro de acciones mi libro de socios le exhibo los contratos le exhibo los antecedentes de estos contratos que es los correos electrónicos los memorándums los recibos de recepción de dinero los recibos de la recepción o de la entrega del dinero de mercancías yo le estoy mandando la señal al SAT de que tengo una empresa en orden pulcre o por lo menos con cierta fortaleza que podrá y me podrá auditar y revisar y me voy a reír porque de sus números los voy a poder defender voy a poder demostrarle que la manera en que lo está viendo o la manera muchas veces injusta voraz que quieren de los impuestos es inadecuada pero para eso necesito justamente de este sustento de la parte legal luego la recomendación es que debes de tener siempre a la mano siempre cerca a un experto en defensa fiscal un experto en derecho tributario para que te ayude tal vez dices oye no me alcanza para pagar y tenerlo dentro de la empresa no necesitas tal vez tanto pero si cuando hayas necesites tomar una decisión importante vas a requerir de la asesoría del acompañamiento sobre todo cuando hay una revisión o una auditoría fiscal porque el abogado recuerda nosotros vemos con letras contamos historias hacer una demanda hacer un recurso hacer un medio de defensa es eso contar una historia respecto de algo que no conocemos que es lo que trabaja el contador que son los números las operaciones y entonces de ahí la importancia de hacer este equipo para que tu empresa esté más sólida y pueda avanzar en caso de tener una contingencia de aquí verás que la parte legal tiene una aplicación transversal porque es preventiva también y también reactiva y que sin duda lo necesitas para fortalecer tu negocio tu empresa o el emprendedurismo que estés iniciando en este punto de la clase me gustaría que te hicieras algunas preguntas las básicas hacia dónde estoy llevando a mi empresa qué quiero con mi empresa solamente me interesa el dinero o deseo construir un proyecto que trascienda generaciones de la cual mis hijos mi familia mis nietos se sientan orgullosos porque aquí pudimos inyectar valores pudimos transformar inclusive la localidad o el lugar en donde nos ubicamos dos qué tan ordenado soy yo en mi negocio por ahí dicen que el reflejo de nuestra oficina en qué tan ordenado es ordenarse el reflejo de nuestra mente cuál es el resultado de tu negocio estás teniendo utilidades tienes problemas constantes o va muy bien de tal forma que prácticamente no intervienes mucho número tres tu equipo contable cómo está tienes un buen contador o por pagar 500 pesos estás corriendo el riesgo de que no cumpla debidamente y te pueda meter en un problema número cuatro tienes control del pago de tus impuestos cuál es tu visión del pago de los impuestos para mí el pago del impuesto es otro gasto otro insumo que hay que cubrir así como pagamos la luz el agua el teléfono también vienen los impuestos el problema es que muchas veces en el costeo de nuestros servicios a nuestros productos lo menos que consideramos son los impuestos y número cinco cómo está mi relación con el mundo del derecho tengo un asesor legal bueno no lo tengo o para mí eso de total no pasa nada mis amigos todo el mundo que conozco hace las cosas al ahí se va estamos en el mundo donde todo se puede y no pasa nada entonces a partir de responder estas preguntas hacer un poco de reflexión te invito a que tomes las cosas más en serio estás invirtiendo tu vida tu tiempo tu dinero en un proyecto y de qué manera lo estás haciendo si tuvieses la posibilidad de elegir o más bien cuando eliges la escuela de tus hijos que sabes que va a trascender a su educación hacia su futuro que eliges el que sea el ahí se va el que no me importa si la maestra va o no va o dentro de tus posibilidades escoges lo mejor y cuando me refiero a dentro de tus posibilidades no solamente me refiero al dinero a tus capacidades a tus habilidades para hacer negocio recuerda que si adoleces de algún elemento puedes acompañarte de expertos que te fortalezcan en esas áreas que tú carezcas está aprobado en nuestra experiencia en las asesorías que brindamos en la manera en que hemos resuelto los problemas frente a autoridades fiscales que si tienes estos cuatro pilares tu empresa va a trascender y va a transitar de una manera más adecuada en el mundo de los negocios y lo mejor en los resultados que tú vas a obtener en los beneficios económicos que tú vas a obtener en las satisfacciones que tú vas a obtener y en el día a día te vas a dar cuenta que puedes ser más feliz puedes ser más generoso si llevas a cabo estos pilares muchas gracias y nos vemos pronto